Saludos, mi nombre es Vicente Sánchez Ventura, cónsul de México en Fresno, California. Quiero compartir con ustedes un importante mensaje de vida. Miles de personas en California esperan por un trasplante de órganos para poder vivir. Pero muchos de ellos no verán la luz de otro mañana porque su milagro de vida no llegó a tiempo. Afortunadamente los latinos nos estamos enterando de los beneficios de los trasplantes de órganos. Y cada vez más familias latinas acceden a que sus seres queridos salven y mejoren vidas con sus órganos y tejidos luego de fallecer. Ayúdenos a salvar vidas. Por favor, hablen en familia sobre la donación de órganos y tejidos y regístrense en donevidacalifornia.org. O marquen sí en el formulario del DIM. El registro de donantes Donevida es confidencial y solo para uso de médicos. Todos podemos registrarnos sin importar el estatus migratorio. Juntos podemos dar esperanza y vida. Muchas gracias por su atención.